Ahora tenemos información de último minuto y esto se refiere a allanamientos que se efectúan por parte de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público en la colonia La Florida, zona 19. Tanto en la 6ª avenida y 8ª calle como en la 7ª avenida y 9ª calle se efectúan estos allanamientos. Los elementos pistola en mano están ingresando a estas viviendas, ya que se presume la captura de aproximadamente unas 8 personas, todos miembros de la Mara 18, que se dedican a realizar extorsiones y sicariato. La policía está prestando la seguridad a los fiscales ante el peligro que representa este tipo de acciones, ya que las personas están catalogadas como altamente peligrosas por ser miembros de esta clica que opera en ese sector de la colonia La Florida. Ya se habría encontrado algún arma de fuego, también se han localizado ya otros ilícitos como listados de personas que son sometidas a extorsiones. En breve les tendremos mayores datos con relación a estos operativos.